Es decir que no viene Vamos a ver, suma y resta De monomio Aquí te pueden poner Por ejemplo 3x cuadrado Menos x Menos x cuadrado Más 4x ¿Cómo se opera esto? Algoritmo Algoritmo, método para resolver un problema Pasos que se siguen Para resolver un problema Si sigues esos pasos nunca te vas a equivocar 1. Ordenar Los monomios De mayor A menor grado Capizzi Fíjate que esto es un monomio Esto Con el signo menos es un monomio Esto Con el signo menos es otro monomio Y esto Con el signo más es un monomio Los signos forman parte de los monomios No son cosas separadas Entonces primero dice que lo ordene De mayor a menor grado Pongo primero 3x cuadrado Y luego en menos x cuadrado Y luego pongo menos x Y más 4x 2 Operar Los monomios Del mismo grado Entonces yo puedo operar 3x cuadrado Menos x cuadrado Y menos x Más 4x Te recomiendo que tengas cuidado aquí al operar Porque como te equivoques Te voy a mandar 2 enteras de suma y resta de enteras ¿Vale? 3x cuadrado Menos x cuadrado Y menos x Más 4x 5x cuadrado Bien Muy bien Estás equivocado Ya te llevas 2 hojas enteras De ejercicio de suma de enteras Te he dicho que tengas cuidado Que lo pienses Y no lo has hecho ¿Vale? La gente Normalmente se equivoca Porque no tiene cuidado lo que está haciendo Porque no está concentrado Porque le da igual ¿Vale? Entonces si tú estás concentrado Y sabes lo que tienes que hacer Y te lo he dicho con antelación Te agradecería Que prestarás atención a lo que te digo Y recuerde La suma de enteros ¿Cuánto es menos x más 4x? No sabe Yo lo siento mucho Pero yo te digo que no sabe Tú dirás No, es que yo ya lo he dado Y he aprobado el examen Me parece perfecto No, no he aprobado el examen De enteros Sí, sí Los números enteros ya los has dado Y has hecho un examen Ah, vale Pues entonces Es que no se estudia Para olvidar Se estudia para aprender Y aprender implica Que te acuerdas De lo que has hecho antes No puedes decir Que des algo y te olvides Entonces no vale Sobre todo las matemáticas Otras asignaturas que mira Que parece que no importa Pero aquí sí Más 3x No, no he aprobado el examen No, no he aprobado el examen